El alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, informó que cada 30 minutos un camión puede vertir desechos en el vertedero de Duquesa y que los cúmulos de basura que se han estado generando en el gran Santo Domingo se han debido a una pequeña crisis durante la salida de la Jun Corporation. Cuando llegó la sentencia no había una infraestructura formada para administrar el vertedero. Pero felizmente ya eso está solucionado. Todos los alcaldes hemos hecho nuestros aportes. Nosotros tenemos un burlose funcionando en el vertedero de Duquesa y debo decirte que antes los caminos duraban 8 o 9 horas para vertir y ahora están durando 30 minutos. El EDIL indicó que se toman medidas para optimizar la recogida de basura en el gran Santo Domingo.